El productor Hernán Cataño, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola chicos, gracias por invitarme, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bienvenido. Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Gracias, bien, contento de estar acá. Bueno, hagamos un repaso, ¿cómo comenzaste en este mundo? Bueno, como casi todos los DJs, yo empecé movido por una pasión hacia la música, ¿no? Ni sabía lo que era ser DJ en esa época, cuando era menor, no tenía la paridad de discotecas, no podía ver DJs de otro lado y además yo en Argentina no había tantos famosos, salvo estaba Alejandro Ponezica, que era uno muy conocido, Rafael Sarmiento, pero entonces empecé a degustar eso de invitar amigos, como dije, los invitaba a ustedes a casa, vengan que tengo unos discos buenísimos, quiero que los escuchen. Dijos que yo recibía de mis hermanas que eran mayores y escuchaban mucho mejor música que yo. Y después fui creciendo, empecé a hacer fiestas de 15, casamiento, como empezamos casi todos los DJs, y después ya a metad de los 80 fue cuando empezó lo que se llama la música House, que es un poco lo que es la música electrónica, que todos conocen, música hecha con máquinas, pero para discotecas, y ahí me enloquecí con eso y ahí empecé a ser más como un DJ de autor, es decir, un DJ que pone la música y le gusta a él. O sea, ya dejé de decir, bueno, voy a complacer para decir, bueno, ok, yo voy a tratar de imponer este estilo de música, no solo yo, éramos muchos DJs, ¿no? Y ahí fueron 10 años medio duros, porque obviamente, sobre todo yo que crecí en Argentina, es un país muy rockero, y la gente no estaba muy interesada en escuchar música hecha con máquinas y de discoteca, y la música House es música también con mucho trasfondo, digamos, de soul, de Filadelfia, que en Argentina no había tanta cultura de eso. Entonces costó hasta te ir a mitad de los 90, que ahí ya toda la cultura de la música electrónica, las fiestas empezó a crecer un montón, incluso acá en Uruguay, ya me acuerdo, recién venía haciendo memoria en el auto, me acuerdo de ya venía Caspace en Punta del Este, con Álvaro Cuartino y toda la banda, en el 96, o sea, hace un montón ya, pasaron un montón de años, y ya en esa época, Caspace era probablemente la mejor discoteca de Sudamérica, o una de las más parecidas, ellos habían traído todo un concepto ibicenco para acá, y era un boom eso, y a partir de ahí, bueno, ya te digo, fines de los 90, ya es como que esto se estableció muy fuerte, yo después fui a vivir a Inglaterra, y ahí ya me cambió, digamos, medio me convertí como una especie de jugador internacional, como un jugador que juega acá en Peñarol o en Nacional y un día lo vende en Europa y ya le cambia la carrera, bueno, a mí me pasó eso en el 2021. Hernán, en el 2021 publicaste un libro autobiográfico, El sueño del DJ, ¿se puede decir que cumpliste el sueño o aspirás a más? No, sí, bueno, por un lado, el libro trata un poco de eso, más allá de mi carrera de DJ, de cómo lo que es la pasión desde chico por algo te cambia la vida, o sea, como que es un motor fuera de borda que tenés atrás, sea por la música, por el arte o por lo que se te ocurra, lo importante es tener esa pasión porque te sirve de norte para el resto de tu vida, yo desde chico ya estaba enloquecido con eso, y lo que quise contar un poco en el cuento era eso, es decir, en el libro era eso, como en contra de mi papá, que no quería saber nada, imagínate, en los 80 en Argentina, yo decía, voy a ser DJ, y me decía, ¿cómo? Andar a la universidad. Y conseguí un trabajo, te decía. Exactamente. Y un poco tenían razón, porque en esa época no había mucho futuro, era como si hubieras dicho, quiero ser tatuador o skater, ¿no? O sea, eran cosas que en esa época no había, eran muy poco tradicionales, hoy día es mucho más, digamos, considerado más normal. Pero bueno, te decía, y sí, o sea, a nivel DJ, te diría que si cualquiera que conoce mi carrera, yo no podría decir más nada, o sea, arranqué de chiquito, ya digo, poniendo música para mis dos hermanas en mi casa, y ahora di 300 veces la vuelta al mundo. ¿Para cuánta gente llegaste a tocar? Y 100.000 personas. ¿Cuántos? 100.000. Miren las fotos que estamos compartiendo, es impresionante. Eso es el campo de polo en Buenos Aires, el campo de polo en Palermo, pero sí, sí, hemos hecho fiestas enormes en Inglaterra para 100.000 personas, en Argentina ahora hace poquito hicimos en Córdoba para 30.000, o sea, la música electrónica se hizo muy popular y yo afortunadamente en muchas partes del mundo tengo muchos seguidores, también porque tengo una carrera larga, yo arranqué hace mucho, yo soy más grande que ustedes. Y arranqué de chico y tuve la suerte de que nunca tuve que hacer otra cosa, siempre me dediqué a esto, ya te digo, al principio no fue tan fácil, pero después de tanto perseverar, medio que me salí con la mía y ahora puedo hacer... ¿Y ese apodo que tenés, el Messi en la música electrónica? Ah, bueno, eso, viste que los argentinos se exageran, siempre les gusta, viste que todos somos, pero bueno, yo lo tomo con cariño, o sea, yo no me creo el Messi de nada, Messi no es de otro planeta, no es de este planeta, yo soy uno que tuvo un poco de suerte y también me esforcé y obviamente me fue bien, pero Messi nadie se puede comprar el Messi. ¿El DJ es músico o no es músico? Mirá, yo no soy músico, yo soy DJ y no pretendo hacerme pasar por músico, hay DJs que sí que lo son, pero sí creo también que a su vez sin ser músico he hecho espectáculos en el Teatro Colón o en el Gran Rex, o sea, y hago, me junto con músicos y hacemos música, me junto con directores de orquesta y hacemos música, es decir, es como que vos digas, para hacer una casa vos necesitas un arquitecto, pero también un constructor, obreros, hay todo un team, bueno, yo formo parte de eso y claro, y tengo obviamente un eidón musical súper desarrollado porque desde chico estoy haciendo eso. Si no, no podés pinchar un tema. Exacto, y si me siento con un piano saco algunas notas, pero vos me decís, vamos a hacer algo y te digo, bueno, está bien, pero para eso llamemos un pianista que lo va a hacer mejor que yo y no hay ningún problema. Si tenés que llenar un currículum no lo ponés músico, ponés DJs. No, 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 por supuesto, por supuesto. ¿Qué tiene que tener una música para que digas, esto va a formar parte de mi set en el día de hoy? Bueno, primero ritmo, porque yo pongo música para bailar, si bien he hecho algunos eventos donde no, por ejemplo, lo que te contaba el Teatro Colón o poner música por un eclipse, básicamente lo que yo hago es entretener a la gente a hacerla bailar, entonces por eso lo que se llama el groove de la música es el ritmo, la base, el bajo y el kick que es lo que te hace mover. Y después sobre esa base, un poco de emoción, para mí es muy importante que la música tenga mucha melodía. El estilo de música, hay muchos estilos de música electrónica y el que me gusta a mí, que se llama progresivo o melódico, es ese, es que, digamos, en una cosa que es bien bailable, arriba hay una melodía, algo emocional y con sensibilidad. ¿Y es progresivo también el espectáculo? ¿Comienza con un ritmo y va...? Sí, totalmente. Ahí eso que decís es lo que se llama la forma progresiva de poner música, que es la que a mí me encanta. Yo, ya digo, como arranqué hace muchísimo, yo lo primero que escuché en mi vida eran discos del rock progresivo, en fin, de los 70, discos de mis hermanas mayores. Yo no los hubiera elegido, porque, imagínate, yo tenía 7, 8 años y me hacían escuchar Pink Floyd casi obligado, ¿no? Pero me gustó tanto eso que la música de esa época, que eran Pink Floyd, Led Zeppelin, discos que son muy largos, que no son canciones que van muy rápido, sino que es como que escuchás un disco completo que dura 90 minutos, ponerle... Y a mí me quedó mucho eso. Entonces, la forma de poner música mía es así, poner música de 5 o 6 horas, los sets son largos, arranca suave, va subiendo, va subiendo, tiene mesetas, tiene momentos, como una película larga, ¿viste? Que vos ves una película de Tarantino, de Scorsese o de Francis Ford Coppola, que tienen todo un desarrollo que no podrían durar 90 minutos, porque necesitan esos tiempos. Bueno, mi forma de poner música es exactamente así. Ahí estaba viendo algo que habías publicado, que decís que la música electrónica es menos hipócrita que otro género. ¿A qué te referís con eso? Eso fue una respuesta cuando me dijeron si había más drogas en la música electrónica que en los demás. Yo dije que la diferencia... Drogas hay en todos lados, lo que pasa es que en la música electrónica nadie lo oculta. O sea, la gente dice, bueno, yo qué sé, en Holanda, por ejemplo, el gobierno tiene una actitud que dice, ok, esto no está bien, pero la gente se va a drogar igual, ¿qué hacemos? O sea, no hablamos del tema o tratamos de poner campaña de prevención para que la gente no cometa errores. De la misma forma que se hace con el alcohol, que a vos en todos lados te dicen, todos ya sabemos que si tomaste no manejes, bueno, debería ser más consciente decir, bueno, mirá, cuidado si vas a hacer esto. Pensando en lo siguiente, yo ahora tengo hijas chicas, en algún momento van a crecer, todos sabemos que hay un momento de la adolescencia que los chicos tienen tentaciones. Y bueno, mejor cuidarlos que decir, no, no, de esto no se habla, de esto no se hace. Bueno, mi respuesta fue esa, decirlo. O sea, en la música electrónica como que lo ocultan menos. Hernán, contanos del evento en Zona América que vas a estar presentando. El evento que hacemos se llama Sunset Strip. La historia o el concepto de eso viene un poco de, o perdón, dicho, la historia y el concepto es así. Yo vi mucho sueño en Europa y cuando volví a Argentina me encontré con que había, como no había buena imagen de la música electrónica en general. La gente decía, no, la música electrónica es muy tarde, hay que meterse en el boliche, el humo, las drogas, esto, creo, todas estas cosas que la gente decía. Y yo sabía que perfectamente eso no es real. Y yo decía, en Europa esto está mucho más aceptado. Entonces yo decía, ¿qué podemos hacer con esto? Y me puse a hablar con Cruz Pereira, que es mi agente, mi manager, y dijimos, ¿qué podemos hacer? Entonces dijimos, bueno, ok, si lo que a la gente no le gusta es meterse a las 4 de la mañana en una discoteca, allá en el humo, vamos a sacar la música y vamos a llevarlo a otro lado. Un lugar que sea más respetado o que tenga otra visión. Y ahí fue que hicimos shows en el Teatro Colón de música electrónica con una sinfónica que salieron increíbles. Y después empezamos a hacer estos shows en Argentina que se llaman Sunset Trip que son en el campo de Polo a la tarde. Es decir, yo estaba seguro que el problema no es la música. Yo entiendo que a alguna gente no le gusta el entorno, fenómeno. Pero es como decir, eso es como decir, no me gusta, me gusta el fútbol, pero son todos barrabrabas. No, no son todos barrabrabas. Yo he ido a la cancha acá en Uruguay y la pasé genial. Y veía familias, chicos, o sea, que está buenísimo. Es decir, no es que todo el que le gusta el fútbol es un barrabrabueno. No todo el que le gusta la música electrónica la tiene que disfrutar a las 6 de la mañana. Entonces dijimos, bueno, empezamos con esto en Argentina y la verdad que salió súper bien y empezó, lo que nos gustó es que empezó a venir un montón de gente que me decía, mira, yo no tengo ganas de ir a una fiesta de música. Me gusta la música, pero no tengo ganas de meterme en la discoteca en sanado. Pero al aire libre de día me encantó. Y a la hora de la tarde. Y nos salió súper bien. Lo hicimos acá en José Ignacio varias veces y bueno, ahora por suerte tenemos la oportunidad de hacerlo acá en Jacksonville que es un lugar increíble y estamos con muchísimas ganas. Buenísimo. Y las entradas están a través de accesoya.com.uy, ¿verdad? Ahí estamos, sí. Ahí está. Buenísimo. El 19 de noviembre. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Gracias por invitarme al programa y los espero a todos. Espero que vengan y lo disfruten. Dale, gracias. Buenísimo. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa y ya. Dale, ya venimos.